saludos amigos en este pequeño vídeo quiero hacerles una sugerencia relacionada con la forma de solucionar un problema que se da con cierta frecuencia en este tipo de licuadoras lo detectamos cuando nos damos cuenta que al activar el teclado vamos a escucharlo cuando activamos el teclado aparentemente está funcionando bien pero ahí prácticamente lo que está funcionando es el motor no hace girar a las cuchillas de del vaso a veces lo hace pero genera un sonido como una matraca entonces este problema es fácil de resolver pero si no lo resolvemos a tiempo entonces nos puede complicar un poco la licuadora y vamos a tener que comprar licuadora nueva en este caso no hace falta comprar licuadora nueva podemos saber la solución ustedes pueden ver cómo tiene rotos unos dientes de el acople aquí se han roto estos dientes del acople porque son como de baquelita verdad pero acá también tiene otros otros dientes que se acoplan el vaso con la con la base y pues estos son un poco más flexibles son un poco más elásticos casi como hule en cambio este pues es de baquelita es un poco más frágil y tiende a romperse con más facilidad si no arreglamos este que es digamos el más económico entonces nos complicaría nos echaría a perder este otro que es un poco más caro entonces vamos voy a sugerirles cómo podemos reemplazar esta pieza por una que se encuentre muy estado y salvar la licuadora para algunos años más como primer paso desconectemos el cable de alimentación pues para trabajar con un poco más de seguridad entonces por acá tenemos nosotros estos tornillos de la base que tendríamos que removerlos los tornillos son cuatro tornillos y luego de remover esos tornillos pues podemos nosotros tirar de esta parte de acá y quitar la base la tapa de abajo porque esto nos permite a nosotros tener acceso al eje acá tenemos el eje del motor ven este eje es el que hace girar también a este acoplador entonces para poderlo sacar para poder sacar el acoplador nosotros tenemos que aprisionar este sujetar este eje para que no gire y poder sacar el acoplador por el otro lado que lo dejamos trabajo acá con esta llave y nos venimos acá arriba y hacemos girar el acople en sentido horario ya que es de rosca inversa ven pues a veces se puede hacer con la mano pero está a veces por un poco duro y no sale con la mano entonces buscamos una herramienta que nos permita sujetar dos de los dientes uno de cada lado y hacemos un poquito de fuerza y ahí ahí va saliendo ahí va girando un poquito duro sí pero bueno ahí está ya salió en roca inversa y acá tenemos entonces él acoplador dañado ahí se pueden ver los dientes rotos entonces conseguimos otro acople que tenga los dientes en buenas condiciones y vamos a hacer el proceso inverso para poderlo colocar ven este tiene los dientes completos no es nuevo pero se encuentra en mejores condiciones que el anterior entonces este lo colocamos aquí y lo hacemos girar en sentido anti horario en este sentido para que ingrese para que se rosque ven sujetando obviamente el eje por abajo para que no gire ven ya que tenemos el nuevo acople ya sujeto igualmente no es necesario sujetarlo tanto pues apenas que quede bien ajustado porque cuando pongamos a funcionar la licuadora por el sentido de giro del motor lo que hace es que tiende a ajustarse apretarse más esa tuerca ahora pues podemos quitar el alicate de presión que pusimos acá y podemos volver a colocar la tapa y ponerle sus tornillos como pueden como les decía ven es un proceso muy rápido y sencillo de hacer pero que si no lo realizamos entonces estaríamos comprometiendo prácticamente el resto de la máquina ahí podríamos echar a perder el acople que va en el vaso e incluso podrían aflojarse las cuchillas y esas cosas entonces podría haber el derrame de líquido y si derrama líquidos al motor pues le puede causar algún daño le colocamos sus tornillos ok entonces la misma persona que nos trajo esta licuadora nos encomendó otra pero esa tiene problemas en el teclado las teclas se quedan trabadas a veces las prisiona y no se devuelven no salen y pues eso dificulta el cambio de marchas bueno el uso de la licuadora entonces voy a realizarles otro videito también corto para sugerirles como nosotros podemos resolver el problema cuando las teclas se quedan pegadas en este caso no pues este teclado está bien ven no no tiene problemas sin embargo pues parece que si hay que darle un mantenimiento pero como les digo lo vamos a hacer en otro video pues un poquito más larguito para sugerirles a ustedes como darle mantenimiento al teclado y evitar que nos esté dando problemas las teclas ok aquí la tenemos entonces ya lista como pueden ver pues la hemos estado probando ya no genera el sonido que hacía anteriormente como una vibración muy fuerte y un traqueteo cuando saltaban los dientes del acople como les decía pues esto esta máquina son de muy buena marca y son muy duraderas entonces vale la pena realmente hacerle este tipo de reparaciones para seguirla usando un tiempo más a menos pues que ya tuvimos la decisión de cambiarla por una más moderna bueno pero si estas máquinas fueron hechas cuando se hacían bien ya porque últimamente nosotros hemos estado recibiendo licuadoras y otro tipo de electrodomésticos con electrónica muy refinada por ejemplo tecnología inverter wifi y esas cosas en realidad son muy bonitas como para para presumir de tener buenos aparatos pero en realidad son un poquito muy delicados en cambio estos son un poquito más son mucho más resistentes y pues dan un resultado por más tiempo esta licuadora tiene mi comentario propietario tiene aproximadamente 15 años más o menos un poco más y les comento que acá ayer llegan licuadoras de estas más modernas con tarjeta y hay que a los seis meses siete veces de estarla usando nueva digamos se daña mucho más rápido dura un poco menos que estas entonces bueno comentario verdad criterio personal pero pues como pueden ver acá hemos salvado esta ya para usarla pues un poquito de tiempo más espero les sea de utilidad de la recomendación que les estoy haciendo y pues poder salvar este tipo de aparatos que son muy muy buenos que gracias por su visita por su like por sus comentarios que dios les bendiga a todos amigos nos estaremos viendo un próximo vídeo si se lo permite hasta entonces muchísimas gracias